En la oscuridad En los mundos Rechazando la inmortalidad De Dios nudo Está tu alma y la mía Buscándose De la ilusión De un viaje discreto Todo es perfecto Y en la realidad El miedo reprime Antecedor Entre las cortinas Delifrando Rondenado A un adiós Sin futuro Ha caído mal herido Un sueño profundo Que eres tú El fuego no queda Tanto como un silencio tuyo Y la vida no se siente Porque en presencia La asfixia y el dolor No es dolor Si no eres tú Quien provoca la herida La herida Y el dolor No es dolor Si no eres tú Quien provoca la herida La herida La herida La herida Y la herida La herida La herida Si no eres tú Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.